¡Suscríbete al canal! Un poquito de llegar a esa meta Pues vamos a abrir lo que son los grupos E1 y E2 Así que pues compártanlo con sus amigos Para que podamos abrir más grupos y puedan participar aún más Bueno, para no perder más tiempo vamos a elegir entonces a los primeros cuatro Recuerden, la temática es la misma Los primeros cuatro van a estar en el grupo D1 y los otros cuatro en el D2 Bien, vamos a elegir al primer jugador Ponemos esto por acá Y pues suerte a todos Y tenemos acá el primer nombre Y tenemos que el primer nombre es Ángel Filco Ángel Filco es el primer jugador del grupo D1 Bien, muy bien Entonces tenemos a nuestro primer jugador Lo pondremos por acá Y vamos a elegir al siguiente Muy bien, ahora sí Vamos a ver a quién podemos elegir Y pues pondremos este de acá Tenemos un nombre ya Muy bien Y el siguiente jugador es Andrés Pibiloni Torres Es el siguiente jugador del grupo D1 Muy bien, tenemos dos Faltan dos Así que veremos quién será el tercero Ahora sí Vamos a elegir a nuestro tercer jugador Muy bien, vamos a elegir a este lado por acá Muy bien, tenemos al tercer jugador Y es nada más y nada menos Que Danny Ruano Permítanme, aquí está Danny Ruano es el tercer jugador Vamos a elegir al cuarto Que va a estar conformando este grupo D1 Ahora sí Y tenemos al cuarto jugador Que es Brian Tualombo Brian Tualombo Es el cuarto jugador del grupo D1 Está, muy bien Ahora, vamos a elegir entonces A los que van a estar participando del grupo D2 Mucha suerte Ahora sí Vamos entonces a elegir a los cuatro del grupo D2 Y tenemos este de acá Muy bien Tenemos que el primer jugador es Cristian Junior Ramírez Cristian Junior Ramírez Estás en el grupo D2 Bueno Vamos a poner este por acá Para no confundirlo Y vamos entonces por el Segundo jugador Muy bien Vamos a ver a quién podemos a Podemos a ganar Tenemos al segundo jugador Y es Brandon Maldonado Brandon Maldonado Brandon Maldonado Bueno Llevamos dos Vamos a elegir a los últimos dos jugadores Suerte a todos Y bueno Vamos a ver a dónde yendo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, vamos a Tenemos acá Tenemos al tercer jugador Y es Maurito Maurito Cruz Maurito Cruz es el tercer jugador Bueno, nos falta uno entonces Para saber Quienes serán los cuatro Que van a participar en el grupo T2 Suerte a todos Muy bien Ahora si Vamos a ver Vamos a elegir este de acá Muy bien, tenemos al último jugador Así que mucha suerte a quien quiera que seas Y es Galo Cuatrocho Galo Bueno Galo, mucha suerte Nombre extraño que se ponen Pero bueno Entonces tenemos ya a los ocho jugadores Que van a estar participando La semana del 23 y 24 de octubre Si pues, aún deseas participar Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal Tomarle captura de pantalla Y luego pues Vas a tener que enviarlo a la fanpage en Facebook Alfredo Scott, página oficial Esto sería todo por el momento Muchas gracias a todos Y pues desearles mucha suerte A los que van a participar Y por supuesto que vamos a estar subiendo Los juegos de los otros grupos Que pues ya jugaron Bueno Todavía falta subir el B1 Y el B2 Que lo estaré subiendo ya en los próximos días Así que muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!